Señores, el titán chiquito con destapa baños sigue con vida. Y si escuchamos bien en este momento, escuchamos gritos de personas reales. Por otro lado, el científico Toilet sobrevivió al ataque del titán Televisión Man y si no fuera por el personaje misterioso de la serie, este hubiera escapado. En Skibid y Toilet 67 parte 4, vimos la respuesta de muchas personas sobre si el científico Toilet era el real o si era falso y al final, terminó siendo un falso real, como también, la revelación y respuestas de varias teorías, que en este video te las estaré mostrando. Seguramente ahora no sabes cuál es el boss Toilet real, que como vimos, pueden que haya miles y miles de copias de este ser cobarde y en este video te lo revelaré. También analizaremos hacia dónde fue el científico Toilet después de ser derrotado por el titán Televisión Man, como también, analizaremos por qué ahora el dafuk bomb de la luz verde está ayudando a la alianza, cuando en el pasado le había enviado una trampa a la misma alianza y en este video te lo mostraré, así que quédate hasta el final del video porque habrá otras cosas que te sorprenderá. Comenzamos Skibid y Toilet 67 parte 4, con la escena que a más de uno le erizó los pelos. ¿El fin del científico Toilet o de la armadura del científico Toilet? Comenzamos bien como el titán Televisión Man finalmente acaba con el científico Toilet con su poderoso núcleo después de haberlo hecho pedazos con su espada y mejoras. Después de esto el titán Televisión Man nos mira con una cara de orgullo y lo más sorprendente es que detrás del vemos al titán Camaraman y al titán Spikerman juntos y vivos después de ese combate que casi acaba con ellos. Vemos que, aunque el titán Camaraman está muy dañado, aún se puede mover y conserva su cabeza en su sitio y, por otro lado, el titán Spikerman no sufrió gran tanto. Seguido de esto, el titán Televisión Man le entrega su lente protector y luego mira al titán Spikerman, quien le hace un saludo muy tierno, esperando su respuesta y si escuchan bien, este titán Spikerman le hace un sonido de saludo alegre. El titán Televisión Man no solamente lo mira, sino que le dice una frase que traducido al español significa, no más puñaladas o al menos así logre traducir. Esto haciéndose referencia, al último encuentro entre el titán Televisión Man y el titán Spikerman donde el titán Spikerman dejó fuera de combate al titán Televisión Man con un ataque a su pantalla con su cuchillo. Y por esto, el titán Televisión Man le dice esto donde humildemente el titán Spikerman, le dice que está de acuerdo. Luego de esto, la escena tierna es interrumpida por una gran manada de Toilet donde vemos en especial, a varios Boss Toilet clones y donde nos deja muy claro, que el Boss Toilet falso no era el único que existe en este momento, sino que hay un gran ejército oculto esperando a ser liberados de puros clones del Boss Toilet, pero más adelante en el video te revelaré y mostraré este misterio. El titán Televisión Man no lo piensa dos veces y se lanza con toda a acabar con todos los Toilet que están en ese momento. Sabemos la papeada que les dará a esos Toilet el titán Televisión Man solito y aún así, el titán Camaraman y el titán Spikerman deciden ayudar aún estando muy dañados por los combates que han tenido anteriormente. Después de esto, los titanes pasan a segundo plano y vemos como una señal intercepta al Camaraman protagonista y notamos nada más y nada menos que Dafuk Bon con la luz verde que aparece directamente en este video, diciéndole algo al Camaraman que traducido al español significa, mira a tu izquierda donde claramente le muestra, que realmente el científico Toilet sobrevivió al ataque del titán Televisión Man y está a punto de huir sin ser descubierto. Algo interesante de esto, es que habíamos dicho que el Dafuk Bon con la luz verde, es el personaje malo que está de parte de los Toilet pero en este capítulo, vemos claramente que está ayudando a la alianza y más adelante te explicaré esto así que continúa viendo el video hasta el final para que no te lo pierdas. Después de que Dafuk Bon ayudara al Camaraman grande a darse cuenta del científico Toilet, el Camaraman grande se da cuenta de que en realidad, el científico Toilet continúa vivo y realmente no es el científico Toilet gigante que habíamos visto desde Skibid y Toilet 60 y que realmente, la única teoría que resultó ser cierta, era la teoría de que realmente el científico Toilet nunca creció y que solamente es una armadura robótica controlada por el mismo y que aún sigue siendo muy pequeño y tuvieron razón. El científico Toilet se quedó mirando con rabia que había sido derrotado, pero inmediatamente se dio cuenta que lo habían observado y procedió a atacar al Camaraman protagonista que lo estaba observando, pero este cámara pudo esquivar y lanzó un ataque, pero también el científico Toilet procede a huir. De una vez el Camaraman emprende la persecución rápidamente donde casi se estrella contra la compuerta de la base y logra entrar por muy poco a la base, se levanta y nuestro Spikerman Largo Rambo con todas sus fuerzas, comienza a frenar e impide que la puerta se cierre haciendo que varios soldados Spikerman y Camaraman logren entrar a la base para perseguir al científico Toilet. Incluso el Spikerman Elite y el Titán Chiquito logran entrar justo a tiempo gracias a este Spikerman Rambo que finalmente su historia finaliza ayudando a su alianza a perseguir al científico Toilet para acabarlo. Sin duda uno de los Spikerman grandes más fuertes de todo es Kibidi Toilet que peleó hasta el final, e incluso acabado con dos híbridos Toilet, y aún así continuó peleando hasta el final de sus fuerzas. Otra cosa que notamos, es que el Camaraman con destapabaños continúa vivo y completo a pesar del ataque del científico Toilet y vemos, que a pesar que está muy acabado y con la ropa dañada, continúa peleando sin descansar en esta infinita batalla y en el fondo notamos, al que viene siendo el Camaraman que más ha sobrevivido durante toda la serie apareciendo incluso antes que el Titán Camaraman apareciera en esta serie y sabemos, que sobrevivió con éxito a la trampa de los Toilet en Eskibidi Toilet 65. Después de que se cerrar a la puerta, todos los soldados se preparan una vez más para una épica persecución, pero si no lo notaste, justo al final de este capítulo, se logra escuchar unos gritos y sonidos de sierras, lo que quiere decir, que los Toilet tienen prisioneros a personas y están haciendo cosas con ellas. Escuchen ustedes mismos y les recomiendo que suban el volumen de su sonido. Como pueden escuchar, esta parte realmente intriga mucho porque nos ponemos a pensar, que aún hay humanos en esta serie y que no necesariamente escaparon de las ciudades a lugares lejos, o que fueron desapareciendo, sino que están siendo capturados por los Toilet para sus creaciones, que ya hemos visto en toda la serie. Esta teoría es realmente escalofriante y se refuerza más por los gritos que escuchamos y que realmente, gracias a Dafuk Bohm, nos dimos cuenta que el científico Toilet seguía vivo y así se desmiente la teoría que decía, que Dafuk Bohm estaba del lado de los Toilet e incluso, que Dafuk Bohm solamente está observando es neutro en esta historia. Por lo que podemos deducir, que realmente Dafuk Bohm no envió esta imagen, sino que estaba advirtiendo lo que iba a pasar, pero fue interrumpido por la imagen trampa de los Toilet. Hasta el día de hoy, no logro entender lo que dice esta imagen. Por estas razones sabemos que Dafuk Bohm de la luz verde es bueno y que nos estará apoyando a lo largo de esta serie. Seguramente ahora estás preguntando a dónde se fue el científico Toilet. Muchos aseguramos que es la base de los Television Men, pero esto no tiene tanto sentido, porque como podemos explicar que en esta base se oigan gritos y se oigan sierras como si se tratara de algo muy oscuro y si fuera así, entonces los Television Men en realidad están haciendo cosas muy oscuras. Otros aseguran que esta base pertenece a los Toilet y es que este capítulo, nos dejó con unos escalofríos, al escuchar al fondo, ruidos de sierras y gritos y que también, el científico Toilet se metió a la base sin pensarlo dos veces, cosa que no tendría sentido hacerlo si fuera la misma base de los Television Men o yo en lo personal, no me metería, pero ahora surge la pregunta, ¿por qué si los Titanes estaban dañados y con pocas capacidades de pelear, porque se estaban dirigiendo a la base de los Toilet? ¿No era mejor buscar ayuda o apoyo en vez de enfrentarse a más Toilet y perder? Déjame tu opinión en los comentarios para que aparezcas en el próximo video. Y, para terminar, está más que claro que los Toilet no quieren arriesgar a sus jefes más poderosos de toda la serie, es por esto que cada vez, estamos viendo más copias y clones de los principales jefes de los Toilet y esto nos hace pensar, si acaso existe un ejército completo de clones del Boss Toilet y del científico Toilet, pero, ¿cómo podemos reconocer al Boss Toilet real? Pues si ves a un Boss Toilet huir de una pelea, es porque ese es el real y no te pierdas el próximo video que estará buenísimo. Le mando un saludo para José Antonio y para Israel y para Alex Rose, nos vemos.